Para muchos fotografía instantánea es sinónimo de Polaroid, de hecho nos consta, seguro que lo habéis hecho una vez o lo habéis escuchado, que cámaras de otras marcas de fotografía instantánea hay gente que le sigue llamando Polaroid. La historia ya la sabéis de Sobea, una marca mítica que estuvo a punto de cerrar, luego llegó Infosivol Poyos para rescatarla, ahora vuelve a ser Polaroid y además de gafas de sol tan molonas como estas que yo he puesto, siguen haciendo cámaras y siguen haciendo películas. Hasta ahora cámaras pequeñitas, sencillas, muy divertidas, de precios ajustados, pero atentos porque ha pasado algo muy importante en este pequeño sector, bastante de moda últimamente, de la fotografía instantánea. Polaroid ha presentado una cámara que podríamos decir que es la primera instantánea profesional en muchos años, en muchas décadas y nos han chivado que aquí en Chandal, una tienda de Barcelona especializada en fotografía química, en fotografía de película, ya la tiene. Así que nos hemos venido a verla, a ver si me hacen descuento con mis gafas molonas. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Ya habéis visto que además de cámaras y carretes en Chandal tienen libros, tienen accesorios, tienen un montón de cosas muy bonitas, de hecho yo me acabo de encaprichar con estas nuevas mochilas de Polaroid que son muy bonitas, pero bueno, vamos a hablar de cámaras, centrémonos lo que os decía, hasta ahora la gama estaba compuesta por cámaras sencillas, económicas, empezando por esta de aquí, la más pequeñita de la familia, la Polaroid Go, que es una cucada, de hecho me acaban de chivar que tiene, ojito con esto, seguro que no lo sabíais, el tamaño de un corazón humano. Bueno, luego tenemos las Polaroid Now y la Now Plus con el diseño icónico de Polaroid, pero hoy queríamos hablaros de la nueva i2, lo que os decía, una cámara profesional, instantánea y que llega con novedades muy interesantes, así que no me enrollo más, vamos a coger una, vamos a ponerle una carga, ya veremos lo que sale y os cuento más cositas. Aquí la tenemos, la nueva Polaroid i2, que yo creo que ya salta a la vista y sobre todo si ponéis el ojo en el visor, que es una Polaroid bastante diferente a lo que teníamos hasta ahora. Tenemos la cámara, ¿qué es lo que nos falta? La película, aquí la tenemos. Esta cámara puede trabajar con todas las películas de Polaroid, con el SX-70, con E-Type y con esta 600. Me he venido muy arriba, estoy pensando que hace muchísimos años que no cargo yo una Polaroid, me han dicho que es muy fácil, así que vamos a hacerlo. A ver, lo primero, precios de las cargas, que ya sé que esto suele asustar a la gente, la fotografía instantánea, ya sabéis que barata no es. En este caso, las cargas, a ver, tampoco asustan demasiado. Una carga de 8 fotos anda entre los 16 y los 20 euros aproximadamente. Creo que voy a soltar la cámara, porque si no se me va a caer algo. Ahora volvemos. A ver, que esto tampoco tiene ningún misterio. No necesitáis un máster en Bellas Artes para cargarlo. Metemos aquí, hasta adentro, cerramos y automáticamente suelta la lámina protectora. Tiramos. No tiramos. No. Ah, ahora. Ah, no. No sé qué estoy haciendo. Bueno, habéis visto que hay un máster, ¿no? Pero tampoco paséis de listos como yo. Tenemos que quitar la lámina esta negra. Y luego, ¿habéis visto esa lenguicilla negra? Bueno, pues eso se queda aquí para proteger e impedir que entre la luz y se cargue las fotos que tenemos. Ya tenemos la cámara cargada. 8 fotos para empezar a crear, a ser artistas. Vamos a ver lo que sale. Vamos fuera. Vamos de paseo con la nueva Polaroid i2. Cosas interesantes de esta cámara. O más que interesantes, diferentes a lo que teníamos hasta ahora en cámaras instantáneas. Lo primero es que tiene enfoque automático. Es verdad que las Polaroid Now, que os he enseñado antes, ya tenían enfoque automático, pero ahora funciona francamente mejor. La distancia mínima de enfoque, por cierto, es de 40 centímetros. Pero tenemos un visor con bastante información, lo cual tampoco es habitual en una instantánea. Así que si estamos a menos de 40 centímetros, tranquilos, porque nos avisa, nos parpadea una lucidita que dice, eh, échate para atrás o esto va a salir desenfocado. Más cosas. Una de las prestaciones más interesantes, más curiosas, es que tenemos controles manuales. Motores manuales, automáticos, prioridad de disparo, prioridad de velocidad. Todo esto lo controlamos desde esta pantallita, donde con unos iconos muy bonitos, que supongo, no sé si lo estáis viendo ahora, donde podemos ir eligiendo los modos en donde queremos trabajar. Y con esta ruedita de aquí, pues podemos ir cambiando la apertura de la Fragma, podemos ir cambiando la velocidad o podemos elegir trabajar directamente en automático, que ya os adelanto, que posiblemente es lo que acabe haciendo yo. Y este mando de aquí, como seguramente habéis deducido, nos sirve para compensar la exposición. Qué presión, eh, amigos. Claro, cuando tienes ocho fotos para dispararte, tienes que pensar muy bien, muy bien cada foto. Vamos a empezar con un retrato. Lo hago y os cuento cosas. La primera es esto que estoy haciendo. Mido al centro. Rencuadro, porque tenemos, al estar tan cerca, error de paralaje, así que para intentar centrarla y... Disparamos. Pues ya la tenemos. ¿Cuánto tarda una Polaroid en revelarse? Tengo respuesta para vosotros. Se empieza a ver en un minuto, en tres minutos ya tenemos los bordes, me dicen en un minuto los bordes. Tres minutos para que se vean condiciones y para que esté totalmente revelada y estabilizada unos diez minutos. Así que mientras se va revelando, os cuento cositas del objetivo. ¿O queréis ver lo de la magia de la imagen latente? ¿Queréis verlo? Bueno, mientras esto se sigue revelando, ya veis que ya se ve bastante bien la foto. Le falta un poquito de contraste que irá evolucionando. Me ha quedado un poquito sobreexpuesta, yo creo, aunque Emma dice que está encantada, porque parece que hemos metido aquí un filtro de Instagram de estos de belleza, de todo más blanco, más quemado. Veremos cómo acaba. Por cierto, si vuestro recuerdo de la película Polaroid era el de aquellas primeras Impossible Play, que salían un poquito regular, que había que taparlas, que nos podía dar la luz, bueno, todo esto ha cambiado, mucho más sencillo, pueden estar aquí mientras se revelan expuestas a la luz, no hay ningún problema. Y lo que os quería contar del objetivo, que posiblemente os haya sorprendido el tamaño que tiene comparado a otras cámaras Polaroid. La focal, no sé si lo veis aquí, es un 98F8. ¡Ah, un 98! ¿Para qué quiere una focal tan larga? No, no. Pensad que aquí, iba a decir el tamaño del sensor, el tamaño de la película hace que tengamos un, tengamos, la focal equivalente sea mucho menor a la focal real. Más o menos un 40 y poco, es decir, nos da un ángulo de visión muy parecido al de nuestra vista, al del ojo humano, con una apertura f8 y, sobre todo, una construcción de mucha más calidad, nos lo han contado desde Polaroid, que lo que teníamos en modelos anteriores, lo cual nos va a permitir que hagamos fotos con una mayor definición, con una mayor nitidez. Vamos a ver cómo queda esta. Me estoy viniendo un poco arriba, me voy a hacer aquí un editorial de moda. Emma, ponte ahí debajo de estas hojas cuando puedas, voy a hacer un contrapicado. Vamos a apotear un poco la cámara, pues estamos a contraluz, están las rayitas estas del techo. A ver que sale de todos modos, que no cunda el pánico, porque el lema de esta cámara es que es para los imperfeccionistas, o sea que es perfecta para nosotros. Puede salirte un churro, de hecho, no descarto que salga un churro, por mi culpa, no por la cámara, pero no pasa nada, será arte, amigos. Vamos a ver qué sale. Por supuesto, estoy disparando en prioridad de apertura, a ver si pensáis que voy a disparar en manual. Y estaba pensando, ¿a qué ISO estoy disparando? ¿Qué ISO tienen estas películas? ¿HISO? 640. Mira, no sé si tenéis ese dato, pero que lo sepáis. Pues vamos a ello. Lista Emma, esto si sale bien, va a ser épico, y si no, ya sabéis, para los imperfeccionistas. Bueno, ya veis que ha mejorado con el revelado, según han pasado los minutos, y quiero que os fijéis en la nitidez, en el detalle que se aprecia en los ojos, y es de lo que hablábamos, ¿no? La calidad, la nitidez que da esta óptica, y que hasta ahora, pues bueno, tampoco era una prioridad para las cámaras de Polaroid. Ha quedado bien, ¿eh, Emma? Tengo 20 euros esto que voy a cobrar a 30, por el retrato. Álvaro, ¿quieres probarla? ¿Quieres grabar un poco de vídeo con él? ¡Ah, no! Que esto es una cámara de fotos, de verdad, que no tiene vídeo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si hago 24 fotos muy rápidas, y las pongo una vez tanto a la otra, en plan... ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Trae, anda, que te voy a enseñar. Estoy un poquito soso yo, me cohibe, ¿eh? O sea, la presión de las 8 fotos, ¿cuántas llevo ya? Estoy ahí cohibido. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Qué haces? Me estoy buscando el concepto, porque, ¿no? Polaroid, concepto, arte, luces, sombras, hojas... Acuérdate de reencuadrar, que la chavalada, los jóvenes, mucho 422, mucho log, mucha leche, pero reencuadrar para el AGE. ¿Sabes lo que me falta aquí un poco? Que compensar la exposición y verlo en el visor, ¿sabes? Sí, se llama cámara digital. Eso lo he hecho como un poco de menos. Tú piensa que esto, en su momento, era lo digital, ¿sabes? Cuando se usaban las Polaroid como hacer una previa de una sesión para ver cómo estaba la luz. O sea, que estás experimentando esa sensación. Claro, voy a intentar que subexponer, ¿qué? Un punto y medio. O sea, el churro va a ser épico, o sea, un encuadre absurdo. Bueno, igual, a ver qué tal las luces y sombras, mira, eso estará bien. Además, estoy ahí forzando la distancia mínima. Ojo. Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Ale. Almoma, directo. Dos segundos a tomar por saco. El fotógrafo instantáneo liberado en la jungla intenta perpetuar la portada de su próximo fotolibro. ¿Qué te pita como que...? ¿Estás a 40 centímetros, Álvaro? Da igual porque no se te oye, no tienes micrófono, yo tengo todo el poder. Puedes decir lo que quieras, no se te oye nada. Bueno, he decidido que para evitar el error de paralaje este que comentaba ahí, que era antes, voy a disparar sin mirar directamente, a ver qué sale. Y he puesto un poquito de flash así, aquí, por recomendación del experto. Y voy a buscar aquí simetría, naturaleza. Me tengo que olvidar de dónde estoy apuntando, ¿eh? Va, ¿eh? Vale, que sale. Tras este rápido taller de fotografía conceptual... Fotones, que ha hecho Álvaro. Hemos puesto otra carga, porque has desaprovechado no sé cuántas fotos has disparado muy a lo loco. Desaprovechado, ¿no? Perdona que te diga. Bueno, sí, para quedar. He aprovechado mucho. Vamos a hacer una foto que no se ha hecho nunca, porque ya habéis visto que Álvaro ha venido muy tuneado, muy corporativo. Veo aquí un rayo de sol, veo hierba, veo tu camiseta, veo foto. ¿Tú me ves a usted? Sí, sí, la verdad es que sí. Es verdad, el otro día hicimos una foto parecida a esta. Hay el careto y tumbado hacia allá y... Espero que no se haya llamado ningún perro aquí. No lo descarto, pero es parte, es parte del... El arte es así, Álvaro. ¡Ay, está mojado! Pliega un poco las manos y así no te corto. Esa mano, no, o sea, como más hacia la cabeza. Pero no tan igual. No, recoge. Venga, sí, sí, tan igual. Pon las dos juntas, las dos hacia hacia la cabeza, hacia la cabeza. Ahí. Venga. ¡Vamos! ¡Fotón, caca, fotón, fotón, flipao! A ver, vamos a ver, vamos a ver. Álvaro, ¿qué es esto? O sea, cuéntanos tu... Un candid foto, un candid. Un candid. Claro. Un candid a la pareja que estaba ahí, que les has metido un flashazo. Claro, porque venía de la otra foto y ese ha sido el fallo, que les he metido un flashazo en toda la cara. Eso es el candid. A ver, hay fotos que han quedado resultonas. Esta me ha sorprendido muy gratamente. Yo no pensaba que iba a salir de aquí nada, porque eran unas condiciones muy complicadas. Pero tiene su rollo, ¿eh? Tiene su rollo. Creo que es una de las fotos que más me gusta. Luego tenemos cosas que yo tampoco sé muy bien cómo explicar. Perdona, ¿eso? Eso es un sol naciente clarísimo. Es un homenaje a Japón. Muy bien. Una de las pocas marcas de fotografía que no es japonesa y tú haces un homenaje a Japón. Guapísima. El retrato de Emma, que ya os lo he enseñado antes. O sea, esto. O sea, esta mierda que creo que me gusta y todo. Joder, esa mola. Mira qué juego ahí de luces y sombras. Está fantástica esa. Y otra foto. Esta es de las que más me gusta también. Esto ha sido un proceso creativo común, ¿eh? Porque le he dicho yo a Álvaro, oye, te hago un Forrest Gump y él se ha metido ahí en tela maleza para componer. Mira qué chulo ahí con todo el verde subido. Muy chulos los colores, ¿eh? Que saca. Y tiene su rollo. Y luego está Álvaro muy orgulloso de esta foto, que yo no os la quería enseñar para evitar la vergüenza, pero él dice sí, 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 sí. Esa foto es guapísima. O sea, mirar qué bokeh, mirar qué nitidez en la flor. No, no, sí, sí. O sea, si la cámara lo ha hecho muy bien. Mirar ese bokeh ahí detrás que parece una vía láctea en el cielo. Mirar qué exposición perfecta entre las luces. Esto es, por favor. Madre mía, qué flipado. Y bueno, yo también sé reconocer mis fracasos. Yo esperaba mucho de esta foto, pero no sé, ha quedado solo expuesta. No me gusta demasiado. Pero oye, así, en líneas generales, la primera cosecha, ¿no? La primera añada de la Polaroid i2, no está, no está. De aquí, de aquí alguien que le eche un poquito de morro, te saca un fotolibro y lo peta. No hemos hablado de precio, tenéis razón. No os he dicho todavía cuánto cuesta esta nueva Polaroid, os lo suelto así rápido, indoloro. 699 euros, 700 euros. Sí, lo sé, es una cantidad notablemente superior a lo que costaban hasta ahora las Polaroid y a lo que cuesta cualquier otra instantánea. Pero yo creo que ha quedado claro que, más allá de nuestras malas fotos, es una cámara que tiene poco que ver con todo lo que hemos visto ahora en el mercado de cámaras instantáneas. Y como nos quedan aquí unas cuantas fotos en la carga, estoy yo pensando, chicos, que igual nos hacemos de, en plan despedida, una foto, una Polaroid de los tres, que nos la haga alguien que sepa y luego la ponemos en el estudio, así, para molar, ¿no? Para un día que hacemos algo como de guay, de modernos... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!